Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Ya llegó el cerebro De Nueva York Toda la mena fama Charly Beto Godinez Huicho Mendoza Datadores chingones Freddy Mendoza Octor Juárez Siempre con la fama de New York y sonido Dale pichitta ¡Ripo Suárez! ¡Sol! 23 de diciembre Siempre presentando Magia Todos los escandalosos Ovillas Negras Centro de Salud de Chilas y el famoso Caguamas El Caguavito y el Morrito Miguelito Giannis Colgo presenta Suave Ya llegó Jessy Lowe Luz Mavidez La traviesa Liz Puro Brooklyn, Nueva York ¡Echa leño, Flores! ¡Digeto! ¡Ya venimos, ya llegamos! ¡Aquí somos! ¡Toda la fama de Nuyo! ¡Beto Godínez! ¡Bikarrar El Charri! ¡Santiago! ¡Ese es Miguel! ¡Jongo Latino! ¡Loro Panos Suárez! ¡Ese es Leo Ortega! ¡El Gaster! ¡Para mi canal de Los Ángeles, California! ¡Miguelito Preseto! ¡Ay, güey! ¡Muy sabroso, muy sabroso! ¡Riposo! ¡Para mí también! ¡Muy sabroso, muy sabroso! ¡Ahí está! ¡Esa voz! ¡Que suele! ¡Eso es Bernabé Gregorio! ¡Hoy presente! ¡Continuamos, continuamos! ¡Buenas noches!